Tropicalmente Sentimental Llora, llora, te llegó la hora, llora, llora, te quedaste solo, llora, 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 que te llora corazón Llora, llora, te llegó la hora, llora, llora, te quedaste solo, llora, 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 que te llora corazón Y con las palmitas de arriba Por eso hoy te castigo haciéndote llorar No queda nada entre nosotros, sé que triste he pasado, hoy yo te he revelado Por ser un mal querer jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños Por eso te castigo haciéndote llorar Llora, llora, te llegó la hora, llora, llora, te quedaste solo, llora, 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 que te llora corazón Llora, llora, te llegó la hora, llora, llora, te quedaste solo, llora, 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 que te llora corazón ¡Bambo! Mientras suele es brisa y primavera Tu fuiste ciclón en una pradera No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es él Que cómo siente Que si es muy bello Tal vez será difícil explicarte No quiero herirte Me heriste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú mismo me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirles indolente Mientras suele es manantial que fluye Tu fuiste torrente que todo destruye Mientras suele es brisa y primavera Tu fuiste ciclón en una pradera Mientras suele es calme mis anhelos Tu fuiste motivo de amargas desvelos Mientras suele es esta paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar de brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eres lo que yo espero encontrar Tal vez en nuestro caso no hay culpable La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Perdona si te hieren mis palabras Tú mismo me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirles indolente Mientras suele es calme mis anhelos Tú fuiste motivo de amargos desvelos Mientras suele es masquerrey y esclavo Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras suele es manantial que fluye Tu fuiste torrente que todo destruye Y en nuestra tele es brisa y primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eres lo que yo espero encontrar Se acabó